El informe de la Comisión de Familias, Asuntos Reliquiosos y Protección Civil del Congreso de los Caballos. Diputado, ¿qué le pareció el informe del diputado Reynel Miguel? Un informe, yo creo, muy lleno de significación por lo que representa el trabajo de nuestro compañero, el diputado Reynel Miguel, que por ser una persona con una vasta experiencia en el campo político y, por supuesto, por ser uno de los principales aspirantes a la próxima alcaldía de la Ciudad de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional, un hombre que además, con el peso que tiene como representante de la presión del PRI en el Congreso del Estado, hemos visto un gran acentamiento, no solamente de la ciudadanía, sino de varios actores de la clase política en nuestro Estado y de la clase empresarial. Y, por supuesto, le hicimos un gran trabajo de parte del diputado Medina, quien advierte además que ha tenido un gran apoyo de distintas instancias subordamentales y de sus propios compañeros diputados del Congreso, y, por supuesto, sobre todo a aquellos que representan al Partido Revolucionario Institucional, en arpeñarlo y en fortalecer su ejercicio por el legislador. Enhorabuena por los excelentes resultados y los resultados. Diputado, le agradezco mucho el atendiendo. Muchas gracias.